Un año más, el Centro Comercial Abierto de Calles pone en marcha el certamen de cuchara tapa de invierno. Esta tapa, este certamen, será la octava que se realiza. Es una tapa que ha calado muy hondo en la sociedad segoviana, sobre todo porque trae a muchos visitantes de fuera y, sobre todo, hace moverse mucho a la gente de la propia Segovia. Son 33 establecimientos los que ponen a disposición de todos los segovianos y visitantes los productos, con las maravillas culinarias que realizan. Y hay que decir que son dos más de los que hubo la pasada edición. Las tapas de cuchara son, sin igual a dudas, la esencia, lo más tradicional de nuestra cocina. Son los pucheros, los guisos, que cada invierno, los duros inviernos de Segovia, nos ayudan a llevarlo. En este certamen podremos encontrar tradición, como pueden ser unos callos con garbanzos, o sea, más puro estilo tradicional, o platos de innovación, dando una vuelta más a esos platos. Este tipo de iniciativas que la asociación realiza, esta como otras, la verdad es que siempre son un éxito y un referente muy claro hacia nuestra gastronomía. Y lo que es más importante, pues para los excelentes productos de nuestra tierra. Como sabéis, la marca Alimentos de Segovia está muy presente en la mayoría de las recetas que hoy nos presentan, por lo cual no podemos más que expresar nuestra gratitud a todos aquellos que las han realizado. Unas recetas que mezclan la tradición y la modernidad de los fogones segovianos. El comercio yo creo que está en un punto que tenemos que ser nosotros mismos los que le saquemos adelante. Es decir, como bien decía Rafael, pues tenemos que comprar productos de Segovia, tenemos que hacer gastos en nuestra ciudad, y al final, si nos educamos todos a comprar y hacer nuestros gastos en nuestras compras en nuestra ciudad, pues al final conseguiremos una ciudad más fuerte y mucho más rica. ¡Gracias!